Chau, 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 ratona, chau, 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 y lo canta la chava argentina Hola, nosotros somos DIY, y queremos dejar un beso grande a todos los fans de Facebook Agradecer a todos los ds y páginas de internet que nos hacen el aguante con toda nuestra difusión Nos vemos pronto, un abrazo, chau Chau, chau, chau